En los confines del universo, una señal de radio es recibida por nuestros amigos. Mientras tanto, en la tierra, uno de los cantantes de Furia Latina está empezando a soñar. ¡Ey, ey, ey! ¡Morro! ¡Leve! ¡Levántese! ¡Compá! ¡Compá! ¡Levántate! ¿Ya quedó, compá? ¿Ya? ¿Ya quedó? Ah, ok. Compa, hay que apurarnos porque nos están esperando para la entrevista de televisión. Ok. ¿Cuál es la canción que me decías que faltaba, la que tenías? Hay una canción para los ninuches, para los chiquillos. Ajá, pa. Ah, sí, sí. Oye, pero... Se le queda a Millán, ¿se acuerdan? Sí, se le queda a Millán. Se le queda a Millán, ¿eh? Pero se iba viendo rápido, anoche se dejó a pisar con unas morras, mira. ¿Está en el río? ¡Levántenlo! ¡Compá! ¡Ey, ey! ¡Párate, Millán! ¡Vántate! Y porque somos la consentida del suje mexicano. Y con la banda, Fufufuria Latina, para ti. Soñaba con un baile y yo estaba cantando Mi gente bien alegre se veía gozando Banda pura latina tocando De tanto ver el piso se estaba gastando Cuando de repente me estaba pesadilla Y me parece mucho contigo Y me quita mi micrófono y canta mi coro Con río tenebroso, pero bien chistoso Donde dicen en coro yo lo bailo Yo lo gozo Yo lo gozo El coro que dice así Banda pura latina tocando Banda pura latina tocando ¡Banda pura latina tocando! Los niños con los monstruos comienzan a bailar Pero ellos simplemente querían cantar Con ese coro loco me quieren matar Pero bien fresca pasear en mi show Ellos se paga con la habitación Me quita mi micrófono y canta mi coro Con río tenebroso, pero bien chistoso Donde dicen en coro yo lo bailo Yo lo bailo Yo lo gozo Yo lo gozo El coro que dice así ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vámonos ya, compadre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuga! Eh, ¿y quién grabó? ¡Nenemenem!